hola amigos qué tal soy Felipe les acabo de subir un vídeo que lo grabé ayer y estuve toda la noche he dormido más o menos dos horas por poder subir este contenido a tiempo porque me interesa que lo vean ojalá antes de la antes de las 12 porque porque van a ver dos partes yo voy a hacer unos vídeos de año nuevo y creo que esto se tiene que dividir en dos partes en una parte de cerrar un ciclo y otra parte de abrir otro ciclo les quiero dar consejos útiles y prácticos porque porque la mayoría de la gente los vídeos que he visto que me han salido en el feed de youtube te hablan solamente de rituales que son cliché el tema de las uvas de las lentejas de darte una vuelta por la manzana con de tu barrio con una maleta para traer viaje etcétera sólo vi superstición y creo que si te aferres sólo la superstición este año está bien piloto automático por mí está bien piloto automático no estáis haciéndote cargo de que las cosas pasen con esa mentalidad te hablé de esto y de muchos otros temas en el vídeo que te subí pero ese vídeo fue largo un poquito por dos cosas una porque no fue nada planeado nada pensado fue la pasada y mi mente es bastante dispersa entonces yo te mezclaba con un tema con otro tema con otro tema y eran temas muy interesantes pero ninguno lo abordé tan en extenso en algunos si hablé más pero en otros no y saltaba de un tema a otro tema porque porque ese vídeo está grabado a la velocidad de mi mente entonces ese vídeo a mí me sirve para sacar de ese vídeo luego yo tomar apuntes de mí mismo como que fuera un alumno y yo mismo el profesor y ordenar esa idea y eso es lo que voy a hacer ahora voy a inaugurar una nueva fase también en mis vídeos donde van a ver vídeos más largos más espontáneos como ese donde yo saco todo lo que hay en mi cabeza y luego más breves más concisos que sean más prácticos para ti si tienes poco tiempo o si no tienes tanta atención para ver un vídeo más largo entonces yo no quiero que este vídeo sea chaya no quiero que este vídeo sea superstición y no quiero que este vídeo sea la auto ayuda digamos para masas que todo te dice este es un nuevo ciclo que comienza a través de la abundancia ahora todo saldrá bien etcétera yo no quiero caer en eso quiero ser realista y quiero ser práctico pero yo conozco también esa información conozco esa información a nivel lo conozco y lo que sea bueno de eso lo voy a aplicar ya pero siempre desde una actitud de mi parte responsable contigo y eso significa realista muchas veces te voy a decir cosas que tal vez no te guste escuchar porque a veces los retos a veces no sé soy un poco criticón digamos porque creo fielmente en que para cambiar para que las cosas cambien primero tiene que cambiar uno entonces todo está en nuestro control el vídeo anterior incluso una parte yo hice una introspección te invitaba a ti hacer una introspección y un balance de año nuevo ese balance es muy necesario porque porque tú lo usas y así comienzas el año siendo diferente comenzando eres tú otra persona después de ese análisis después de ese balance si tú no haces ese balance el yo del 2024 y el 2021 va a ser el mismo en piloto automático y simplemente deseando pero si tú no te transformas primero tú tu realidad no se va a transformar por más que lo desees entonces te quiero comunicar dos cosas primero que viene una serie de vídeos breves que van a ir al punto que te lo voy a grabar ahora de todos los temas que toqué en el vídeo anterior tema muy interesante voy a ir al punto y digamos y se inicia una nueva fase en mi canal donde voy a para que no te asustes cuando vea un vídeo muy largo de repente te dé un poco de lata si eres de esos impacientes puedes verlo porque esos vídeos la verdad son los mejores son los mejores porque primero son más íntimos entre tú y yo te digo las cosas tal como son como se me van ocurriendo y segundo también entrenan o ejercitan tu capacidad de atención en tiempos de en estos tiempos la verdad la gente no tiene el tiempo ni la capacidad de atención de estar media hora viendo un vídeo muchas veces a menos que sea un vídeo entretenido a veces me dicen que un vídeo hablando de 30 minutos 20 minutos mucho pero cuando les subo un vídeo de una hora y media en ruta pedaleando les encanta y ojalá lo quisiera más largo entonces también hay una actitud muchas veces de que sólo buscamos la felicidad sólo buscamos la alegría sólo buscamos la entretención y eso está bien mi canal antes era sólo información como esta pero ahora empiezo a mostrar rutas ciclistas y eso no lo voy a dejar lo voy a mostrar pero hoy día mi nuevo comienzo digamos que yo me lo estoy tomando muy en serio el 2024 ni siquiera termina aún el 31 de diciembre 2023 y yo ya me quiero tomar en serio el cerrar este año por eso ahora voy a dar un montón de vídeos todo el día sin necesidad porque porque toda esta introspección en el fondo me llevó a un nuevo florecimiento en mi canal fíjate en mi canal mi canal partió en año nuevo un primero de enero yo he pasado por distintas etapas una etapa más mental luego por una etapa en que lo tuve que dejar si quieres saber las razones del vídeo anterior luego una etapa más deportiva luego engordé etcétera entonces yo estaba complicado de cómo mezclo los temas cómo mezclo el deporte con 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 las finanzas con el desarrollo personal y me di cuenta que no hay ni un problema que me estaba dejando contrar de nuevo por por el algoritmo por la segmentación viendo esto como un mercado si esto fuera una empresa claro yo tendría que acotar mis temas para acotar a mi público pero esto se trata de mejorar sin parar y de compartir mi camino este canal llevaba mi nombre durante muchos años llevó mi nombre porque en mi canal es muy personal en mi vida en general en mi proceso y eso es lo que te quiero compartir y te des cuenta que tú también tienes un proceso en tu vida y eso es muy importante porque muchas veces nos pasan cosas que a veces son densas son difíciles y uno cree que nos pasan a nosotros nosotros que por ejemplo lidiar con la falta de plata con querer emprender y no saber cómo hacerlo con tener creencias limitantes y no poder sacárselas con tener un entorno que no es propicio para mejorar ya sea familiar de amistades qué sé yo o tener una ruptura amorosa por ejemplo o querer adelgazar porque engordaste mucho y no saber cómo hacerlo o después empezar a hacer deporte empezar a entrenar lesionarte y luego deprimirte dejarlo todos pasamos por esas cosas y nos sentimos muy solos yo he tenido que pasar por todos esos procesos sumamente solo y no te lo iba a compartir en el momento pero no te lo quería compartir desde la debilidad desde que todavía no lo resolvía entonces este pero este tiempo para mí fue trabajarme de adentro hacia afuera para poder tener la mentalidad correcta para poder yo ayudarte y hablarte estas cosas pero desde una ayuda no desde un web que se está quejando por ejemplo entonces muchas veces yo no estaba pasando por buenos momentos y podría haber grabado para quejarme para lamentarme y esos vídeos dime en qué te hubieran apoyado o hay gente que igual lo hubiera visto igual los que se sienten solos y están aburridos quizás pero qué tipo de público hubiera traído también gente quejumbrosa y en mi entorno yo también he tenido que sacar gente quejumbrosa que solamente ve las cosas malas de la vida y se queda pegado hay que avanzar niños se los niños hay que avanzar chicos amigos gente suscriptores se los digo con cariño se los digo con cariño hay que avanzar no quedarse pegados porque yo mismo cometí ese error yo fui el primero que cometí ese error yo estuve de los cuatro años que he estado en introspección acuérdense que tuve una época mala del 2016 el 2020 muy mala pasaba una cosa mala no terminaba y ya venía otra y otra y otra muerte de familiares robarme todo lo que tengo quedarme sin plata perder mi negocio mis ahorros de la vida entera quedarme sin el amor y la proyección etcétera perder familiares todas esas cosas pasaron y más no poder dormir engordar muchas cosas y tuve que atravesar por eso fue necesario y si yo no hubiera sacado lecciones de eso sería tiempo perdido de mi vida te das cuenta y eso es lo que quiero comunicarte si tú no sacas lecciones si tú no sacas aprendizaje de las cosas que te pasan fue tiempo perdido entonces y no pues no queremos que sea tiempo perdido queremos usar eso para crecer más fuerte se entiende esto incluso pasa en la naturaleza cuando un tronco por ejemplo crece en un entorno donde hay templado digamos el tronco es débil pero cuando hay un tronco que creció en un lugar donde hay mucho viento el tronco se fortalece y se hace fuerte pero flexible también te das cuenta la naturaleza nos da muchas lecciones entonces eso te quería comunicar en este vídeo nada darte la bienvenida a esta nueva sección para que sepas que vienen vídeos largos de repente desordenados así como me salen pero después de eso cuando hay temas buenos y puntuales los voy a ordenar y después voy a dar un vídeo hablando de lo mismo pero de forma más ordenada y más acotada disculpa lo transpirado que estoy pero me llega todo el sol en la cara y si prendo el ventilador me jode el audio como me pasó ya en un vídeo que grabé de ciclismo de que se los debo el vídeo lo grabé pero la mitad estoy con ventilador y me jodió el audio lecciones de cómo ir a esta cuestión de lo asque esa es la parte 2 pero se me jodió el vídeo por el audio así que voy a tener que volver a grabar la mitad eso amigos este vídeo lo dejo hasta acá no te pierdas los siguientes apóyame con tu me gusta suscríbete a mi canal y ve los demás vídeos que te lo grabo ya no perdamos más tiempo